Hola, muy buenas. Hago este video rápidamente porque hay que informar de algo casi urgente y es que durante la emisión del episodio 73 de Shingeki no Kyojin, el de esta semana, a 5 minutos de finalizar el episodio, se tuvo que cortar en Japón debido a un terremoto. Este terremoto y ese temblor disparó alertas de tsunami al ser de 4.6, que no es nada pequeño, pero aún está un poco lejos de ser algo grave lo que ocurrió en Japón, ya que los noticieros informan que va a estar de todo bien, de hecho sigue programado el próximo episodio para el de la próxima semana, por lo que lo único que se espera es que el episodio de Shingeki tarde un poco más en emitirse, ya que todas las vías de comunicación tienen que estar abiertas y disponibles en caso de alguna réplica o en caso de que sí termine ocurriendo el temblor, el tsunami, perdón, por lo que estas réplicas de temblores y la alerta de tsunami tienen que estar siempre con los medios de comunicación, porque nadie sabe qué es lo que va a pasar, únicamente hay unos cuantos minutos de ventaja cuando el temblor o el tsunami ocurre para informar a la gente y que salga de sus casas, no es algo que se pueda medir en un tiempo prolongado, por lo tanto estas vías de comunicación como es la tele tienen que estar abiertas. El episodio de Shingeki para plataformas como Crunchyroll y todas las que lo paguen ya lo tienen días antes, las plataformas legales tienen el episodio días antes para subtitularlo. Ahora, esto no significa que las plataformas vayan a publicarlo, muchas veces por respeto al público japonés se espera y se cambia para todos. Ahora, el episodio ya estaba casi totalmente emitido, no se sabe si lo van a volver a empezar, es decir, lo van a volver a emitir todo totalmente o van a retomar lo que faltó, que eran unos 5 minutos aproximadamente. En sí, el episodio nos dejó un montón de contenido, de verdad, estaba casi entero, pero habrá que esperar qué es lo que pasa, ya que, como explicamos, los japoneses son primero y la seguridad es primero, porque de verdad no es cualquier cosa una alerta de tsunami y más por lo que está pasando de la pandemia, que es muy difícil. Por eso hay que estar a la expectativa, únicamente fuerza para Japón y, pues, bueno, el episodio de Shingeki se interrumpió. Por mi parte, voy a esperar a ver qué pasa y los mantendré informados. Suscríbete y, pues, nos estamos viendo, ¿vale?